Las llamas que se iniciaron alrededor de las 2 y cuarto de la tarde han calcinado principalmente una zona de Matorral que se encuentra entre el Hotel H10 y la comisaría de la Policía Local de Estepona. El origen del incendio se produjo en un cañaveral, pero el fuerte viento de Poniente reavivó rápidamente las llamas. Según explicó el jefe de la Policía Local, tuvieron que desalojarse tres viviendas de la urbanización Altos de Guadalobón, cercanas al lugar del incendio, pero simplemente por precaución. No obstante, el director de área de seguridad hizo una llamada de atención a los vecinos que arrojan restos de poda, ya que las llamas se han propagado con más rapidez a causa de los desbroces de las viviendas próximas. Sobre todo Monte Bajo y sobre todo hay que hacer un llamamiento a la gente de que casi todos son restos de poda, de los jardines y tal, porque eso está seco y ha prendido y con estos días así es tremendo lo que se ha liado. Efectivos del Infoca con un helicóptero, voluntarios de protección civil y agentes de la Policía Local han acudido hasta el lugar del incendio que quedó controlado esta misma tarde, además de 13 bomberos de Estepona con tres vehículos. Por el momento se desconoce la superficie afectada y si el incendio ha sido intencionado.